Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. A la hora de hablar de sexualidad es fundamental hablar de diversidad sexual, ya que la sexualidad se vive de manera tan diferente como personas en el mundo existen. Es por eso que hoy quiero aclarar algunos conceptos básicos sobre lo que es la diversidad. Para eso vamos a estar hablando de sexo biológico, orientación sexual e identidad de género. El sexo biológico es el sexo con el cual nacen las personas. Es decir, nace el bebé, el médico o la médica mira sus genitales y dice es varón o es nena, según tenga pene o vulva. También puede ser intersexual, que es un sexo biológico muy ocultado. ¿Por qué? Porque no configura ni un pene ni una vulva, o puede configurar ambos. También puede ser un diagnóstico que se hace en la vida adulta, cuando la persona de repente no tiene su primera menstruación o quiere tener hijos y no puede. Y lo que se ve es que de repente sí existe un pene y una vulva, pero el aparato genital no es acorde. A eso se le llama intersexualidad, que no es lo mismo que el hermafroditismo. El hermafroditismo es algo que existe solo en las plantas, que es la capacidad de reproducirse en el mismo cuerpo, digamos. Eso en los seres humanos no existe. Entonces tenemos tres sexos biológicos, varón, mujer e intersexual. Luego tenemos la identidad de género, es aquella con la cual la persona se siente identificada. Esto puede ser acorde o no al sexo biológico asignado al nacer. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene vulva y se identifica como mujer, va a ser una mujer cisgénero. Ahora, si la persona se identifica como mujer, pero sus genitales no son acorde a la identidad, se llama mujer transgénero. Las identidades trans, entonces, justamente son esas en las cuales el sexo biológico no coincide con la identidad de género. También existen varones trans, que son aquellos que tienen vulva, pero se identifican como varones. Así se les llama a la persona con el género con el cual se siente identificado. Si se identifica como varón, se le dirá varón trans, y si se identifica como mujer, se le dirá mujer trans. Y por último, tenemos la orientación sexual, que es aquella hacia la cual la persona se siente atraída sexoafectivamente. Si a un varón se siente atraído por un varón, va a ser homosexual. Si a un varón se siente atraído por una mujer, heterosexual. Y si se siente atraído por varón y por mujer, es lo que se llama bisexual. Estos son, en realidad, los términos básicos para entender un poco sobre la diversidad. Están los conceptos mucho más amplios también, como por ejemplo, la pansexualidad, que es la atracción por las personas sin importar el género. La asexualidad, que es la atracción sexual por ninguna persona. Está también las identidades de género no binarias, que son aquellas personas que no se identifican ni como varón ni como mujer. Y todo eso forma el espectro de la diversidad. Es importante que las personas sepan que existe una diversidad, que no todo es la heterosexualidad, ni el ser varón o ser mujer, sino que hay un espectro muy grande de posibilidades. Y está bueno también tener referencias con las cuales identificarse. ¡Gracias! ¡Gracias!